¿Cómo hago para no verte tanto o no? ¿Cómo hago para no verte tanto? ¿Cómo hago para no verte tanto o no? Tan real es mi soledad Sin embargo no me resigno si se que respiras Y aunque más lento fuese el invierno A la orilla te estaré esperando, te estaré pensando He intentado no inventarte, no, no Arrancarte un segundo yo más quisiera Como una hoja en el viento De un día sin ti como una hoja en el viento ¡Guau! 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 ¿Cómo hago para no verte tanto? ¿Cómo hago para no verte tanto o no? 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 ¡Guau! 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 ¿Cómo hago para no? Verte tanto, ¿cómo hago para no?